El Mundial de Triatlón Por ahora sí, se duerme Creería que se va a dormir Igual estamos preparando todas las cosas Juntando los bolsos Por decir una cosa Pero sí, salimos a las 6 de la mañana Me voy a Buenos Aires Entreno el domingo allá Y el lunes 7 de la mañana Sale el vuelo para Australia El Mundial se hace en Gold Coast Un hermoso lugar Con varias playas doradas Exactamente Del 2 al 16 se realiza el Mundial O vas a estar compitiendo el 16 El 16 de septiembre compito El Mundial empieza el 12 Yo compito el 16 de septiembre En la distancia estándar Que sería 1500 de natación 40 kilómetros de bicicleta Y 10 kilómetros corriendo Esa es la distancia estándar Que antes era conocida por la distancia olímpica Que ahora es distancia estándar También Yo he clasificado la distancia sprint Pero por un tema económico Si no que el costo es muy elevado Y un tema de entrenamiento Era como que convenía apuntar a la distancia más larga Antes que a la distancia un poquitito más corta Que es mucho más explosiva Que la distancia más larga Y como yo vengo de una base O sea De ultramaratón De distancias largas De triatlón Como un Ironman Que es mucho más largo digamos Que eso Estoy más preparado Para la distancia un poco más larga Sería ¿Cuántos kilómetros son de natación? ¿Cuántos kilómetros son de natación? ¿Cuántos son de ciclismo? ¿Cuántos son de maratón? En la natación Un kilómetro y medio El ciclismo es 40 kilómetros Y de trote es 10 kilómetros Es O sea Si bien es corto Es Una de las distancias Damos A donde vos tenés que llevar Por ejemplo Vos corres un Ironman Que son 4 kilómetros de natación 180 de bicicleta Y 42 kilómetros corriendo El objetivo ahí es No agitarte Por decirlo de una forma ¿No? Porque cuando te agitaste Terminó tu carrera Acá En esta distancia sería Vos tenés que ir Todo el tiempo agitado Eso significa que vas bien Durante la carrera O sea Todo el tiempo tenés que ir Sufriendo Por decirlo de una forma ¿No? Sí, exacto Con las revoluciones altas ¿Y dónde te Del ciclismo De la maratón Y de la natación ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Y dónde por ahí Dónde todavía Te cuesta un poco más? ¿Dónde? Por suerte Gracias a Dios Lo que más me cuesta Es el agua Que solamente el 10% De la prueba Digamos En la mayoría de los triatrones El agua En el 10% Nomás de la prueba Aparte Ahí sí que es difícil Descansar Tal cual De por sí Nosotros no estamos preparados Para nadar Entonces como que No es como la maratón Que vos te cansás Y bueno Es decir Camino No tenés esa presión Acá digamos Te cansás Y te hundís Después en el ciclismo Mejoré muchísimo Pasó a ser uno De mis puntos fuertes Y la maratón Siempre fue mi fuerte O sea Yo creo que Llego muy bien preparado Digamos Así que Hace Como me contabas No es cierto Que hace un par de años Estabas jugando rugby Cuando se te cruzó La idea De no sé Empezar a trotar Después por ahí el ciclismo Después vino el triatlón ¿Te imaginaste En algún momento Llegar a donde Vas a estar No es cierto En un par de semanas Mirá Yo creo que No sé Todos los chicos Cuando estamos en la primaria En la secundaria Que escuchamos el himno Los que nos gusta el deporte Digamos Soñamos en algún momento Representar al país En algún evento deportivo Digamos Bueno Empecé Jugando al fútbol Como todo Deportista Digamos Argentino Me retiré muy temprano Por obvias razones Que no era muy bueno Digamos A los 12 años Estaba jugando al rugby Jugé al rugby Hasta los 28 Y bueno A medida que fue pasando el tiempo Me di cuenta que Lo que soñaba Cuando era más chico Era como que se iba Diluyendo Por decirlo de una forma Después bueno Empecé a correr Después vino el triatlón Y yo este año Planifiqué Todo el entrenamiento Que ya se planificó El año pasado Para este año El objetivo era El airman de Florianópolis Mejorar el tiempo De lo que iba a ser De lo que fue El airman de Mar del Plata Y correr Y correr Otras carreras El circuito nacional Del triatlón Para ir teniendo Un poco más de ritmo Y que se yo Lo que menos me imaginé Era que Iba a correr Esa distancia Que era mucho más corta Que me iba a ir bien Y que iba a clasificar Al mundial Digamos No estaba en mis planes Estaba preparando Otro tipo de distancia Y bueno Se vieron Distintos objetivos Clasifiqué Al mundial Primero clasifiqué La final del campeonato Misioné La final del campeonato Argentino Que es en Santa Fe Y tenía que estar Dentro de los tres primeros Para poder clasificar Al mundial Terminé tercero Y bueno Se dio que clasifiqué Digamos Y ahí los objetivos Cambiaron El airman Que era mi objetivo Principal del año Pasó a ser un objetivo B Digamos Un objetivo secundario Y el principal Pasó a ser el mundial Y es como que Volví a esa parte Digamos Cuando estaba En la primaria En la secundaria Que soñaba con Pero en la previa De ese campeonato Argentino en Santa Fe Vos te imaginabas Te veías Entre los tres primeros O también te soltaste No, no Veía que había chances Me di cuenta que había chances Porque ya había hecho Para clasificar a la final Del campeonato argentino Solamente iban Los 15 mejores Por categoría Claro Clasificaban Y yo clasifiqué Corrí dos carreras En el circuito nacional Una acá en Posada Y la otra en Formosa Y acá terminé primero Y en Formosa terminé tercero Y entonces clasifiqué la final Clasifico en la final Y cuando llego allá Miro más o menos Quienes eran mis rivales Y ya le conocía Porque me crucé acá en Posada Y me crucé en Formosa Y en Posada Había ganado a dos De los que estaban allá Y el resto Medio que no le tenía Muy visto Y durante la carrera Me veía venir Y digamos Salí del agua Salí medio alejado del agua Pero después en la bicicleta La recuperé Me empecé a alejar de ello Y me sentía bien Y me di cuenta Que podía estar Digamos dentro de los tres Me acuerdo Cuando me bajo Dejo la bicicleta Me salgo a correr Hago una buena transición Digamos Salgo rápido a correr No perdí tiempo Y me bajé cuarto De la bicicleta Y en no sé En dos minutos Creo que ya pasé A quedar tercero En el trote Y al final Terminé tercero Pero terminé pisando Le llamó los talones Al segundo Y el cuarto Quedó muy alejado Cuando empecé a quedar tercero Y me sentía bien físicamente Y le veía El aspecto físico No vamos a decir La actitud Que tenía Al que le había pasado Me di cuenta Que ese no me iba a pasar Salvo caso Que me pase algo Digamos Pero Ahí vi que tenía Mucha posibilidad Digamos O sea Me di cuenta Que se empezó a hacer Más palpable Por decirlo de una forma La clasificación ¿Y en ese momento Pensaste en algo Es un especial? Cuando veías Que el cuarto Estaba lejos Que estabas cerca Al segundo Y que capaz Ese mundial Empezaba a ser una realidad De estar en Australia Ahora Pensaba que Tenía que O sea que Ya estaba asegurado Digamos El mundial Y tenías que empezar A controlar la carrera Por el hecho De que no Pasarme revoluciones Que me puede llegar A lastimar O algo de eso Y que me deje afuera Estando tan cerca Que por ahí Hay que manejar Que son las emociones Las ansiedades Durante la carrera Que te puede llevar O que ganes O todo lo que venías ahí Que estaba cerca Que se ha hecho Todo a perder Y después Cuando crucé El arco Y terminé Tercero Ya sabía Hasta faltaba 300 metros Llegaba Sabía que clasificaba Pensé en mi familia En mis amigos Con todo lo que entrené En mis amigos Que fueron allá Solamente a hacerme El aguante Que me acompañaron A Santa Fe Quedo mismo En Alveres Me acordé Un montón de cosas Entrenando en la Costa Negra En Alveres Se me vino Un montón de imágenes ¿Y ahora qué te dices Tu familia Tus amigos En estos últimos días Acá en Misiones Ya mañana Te estás partiendo A Buenos Aires Y justamente En Buenos Aires Tengo otro amigo Me están esperando Ahora que estés En Buenos Aires Que también Le conocí en el mundo Del triatelum Digamos Y por ahí Me alientan Por ahí recibo Mucho elogio Digamos que por ahí Es como que Yo no caigo todavía En esto Que por un lado Es como que Trato de no caer Digamos Porque es como Un sueño Que se me está Haciendo realidad Pero creo que A medida que va pasando El tiempo Que cuando me subo Al avión Cuando esté allá En Australia Cuando empiece El mundial Que empiece el desfile Que se canten los himnos Y eso es como Que voy a empezar A caer En donde estoy Digamos Cuando recibí Justamente el traje Que voy a ocupar Que me mandó La Federación Argentina De triatlón Que saqué Tenían la bandera De Argentina Y decían Mauri Argentina Mi corazón Explotaba A alegría O sea No podía creer Que eso Eso voy a ocupar Yo Pero es como que Trato todavía De llevarlo Con la mayor calma Posible Para seguir Haciendo Bien las cosas Como venía Haciendo Medianamente bien Digamos Como venía Haciendo Entrenando Hoy Hoy entrené Doble turno Después tengo Tengo kinesiología O sea Vengo tratando De no perder El foco Y seguir metido En lo que Tengo que hacer Si bien no es un trabajo Pero es como que Lo tomo como un Como un trabajo Digamos Como decir O sea Como un trabajo En el sentido De que Bueno Me voy al mundial No me voy De jodas Digamos O sea Me voy a cumplir El objetivo Que el objetivo Es terminar Lo más adelante posible Representar A la misión Argentina Lo mejor posible O sea Es como que Sigo pensando En eso Digamos No pensando Bueno Me voy al mundial Vamos de jodas Digamos ¿Competiste ya Contra alguno De tus rivales Que vas a tener el mundial O solo los conoces Por video de youtube? Solo los conozco Por video de youtube Son las personas Que yo les miro En los videos A veces Para motivarme Para salir a entrenar Miro videos de youtube Y que se da Y ves que estoy cansado Digamos Y ahora lo vas a tener Ahora lo voy a tener Al lado O sea Es algo inexplicable No, no Es como que Espero ese momento Digamos Verle En los desfiles Seguramente Me harás sacado Muchísimas fotos Y le había pedo autógrafo ¿No? Bueno Matías Te agradezco mucho Que hayas venido Te deseamos todo el éxito Y te esperamos A la vuelta Para que nos cuente La experiencia Todo lo que vas a vivir allá ¿No es cierto? No, gracias a ustedes La verdad Gracias a ustedes Por invitarme Y por Para mi un orgullo Y una alegría enorme Que me inviten Venir a hablar Y obviamente vamos a estar acá Ni bien vuelva Vamos a estar en contacto Y voy a estar acá Mostrando la medalla Y contando todo Como fue la experiencia ¿No? Mostraron la medalla Sí, sí, sí Sí o sí Mostrando la medalla O sea El día de la carrera Se busca la medalla Así que Es decir, Sí, sí, sí